¡Espectacular! ¡A intrusos del espectáculo! ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están, Flor? ¿Cómo están viviendo este momento de excitazo tremendo? La verdad que la conga está en todos lados. La verdad que muy felices, muy felices, muy contentos de poder traer nuestra música, de poder difundirla de esta manera. Muy contentos del presente de la banda, hemos trabajado muchísimo. Sobre todo después de la pandemia, ¿no? La pandemia tuvo dos años de parate y de golpe comenzar con todo y con este excitazo porque la verdad que los premios Gardel me parece que fue coronar. Ya abrieron los Gardel. O sea, eso fue un... Cuando le dije, no podía querer dar vuelta a caminaros en la cama, entonces me parece que para ustedes, digo, para la música en general es algo muy importante. La verdad que fue... Sí, lo venimos pasando bien. Nuestro género ha crecido muchísimo y cuartito se escucha en todos lados. La noche de los Gardel fue hermosa. Así que acá estábamos, Flor, disfrutando de un buen momento. Se viene el Movistar Arena, se viene el Estadio Vélez. Así que nada, estamos pasando un momento, la verdad que hermoso. Obvio, escúchame una cosa, y sacar el cuarteto de Córdoba y llevarlo por toda la Argentina y pasó la frontera, porque yo digo, en Uruguay también es un éxito. ¿Era algo que pensaban que iba a suceder? Bueno, ya son 20 años, estamos por cumplir 20 años, bueno, mucho, mucho tiempo de carrera y bueno, nosotros soñamos mucho y siempre queremos lo mejor para la banda, lo mejor para nosotros y nada, disfrutamos y bueno, las vamos haciendo cosas y después las cosas lindas llegan, como un Gardel. Y en 20 años le pregunto, porque imagino que habrá discusiones, idas y vueltas, la gira, lo que tiene que ver, digo, los hoteles, digo, ¿cómo manejan eso? No, pero tenemos una banda bastante bien, digamos, nos llevamos bien. Se llaman todos bárbaros. Ya hay armonía en el grupo, sí, sí, sí. ¿Y dejar a la familia? Y eso es el sacrificio que hacemos todos los artistas, todos los del género, toda la gente que trabaja en teatros. Dejar a la familia es parte de, ¿no? La incluimos en lo que podemos, pero siempre estamos de gira, tras estos sueños que decían... El otro día vinieron los de los palmeras y nos contaban que después de muchos años decidieron no trabajar en las fiestas, ¿no? Con lo que eso significa, porque imagino que, digo, es el momento de mayor contratación, pero también es encontrarte a las 12 de la noche brindando en un micro o yendo camino a un lugar. ¿Ustedes todavía? Nosotros este año decimos también no trabajar en las fiestas, pero sí. Me lo merezco decir, sí, después de tanto, sí, obvio. Sí, este año sí, no vamos a trabajar en las fiestas. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, pero bueno, fue una decisión difícil porque, sí, realmente es cuando más contratan a la banda, cuando más se trabaja, pero bueno, fue un año que hemos estado trabajando todo el año, haciendo temas nuevos, disco salió hace poquito, trabajando para YouTube con los videos. ¿Y qué fue lo que más les sorprendió de todo lo que sucedió en este hermoso año? Que aún falta, porque no termina. Pero sí que los haya sorprendido gratis. No, y conocimos mucha gente, estuvimos en el hogar de él, proyectamos un montón de cosas en el año pasado que hoy se cumplieron, que bueno, fueron los El Vélez, los Movistar Arena llenos, bueno, y vienen pasando cosas hermosas que nos regalan la música y que nos regalan a nuestro público. ¿Te lo esperabas cuando te anotaste en aquel Operación Triunfo que te iba a pasar esto con la música? Y como dijo Nelson, soñamos toda la vida con esto, amamos nuestro trabajo, defendemos mucho nuestra música y creo que es parte de eso, ¿no? De no aflojarle, de no bajar los brazos. ¿Cómo era el programa? ¿Usted vivía ahí adentro de la casa esa? No me acuerdo cómo era. Sí, en Operación Triunfo. ¿Convivían? Yo estuve en el 1 en el 2003 y éramos como el piloto, ¿no? No nos dejaban hacer nada. Era tipo un reality, pero muy hermético. Entonces cuando salimos fue mucho a la sorpresa, porque veníamos de no saber quiénes éramos a ser personas. Fue como un estilo, como el popstar, una cosa así. Claro, claro. Fue después de popstar. Después de muchas épocas. Fue en la época. Fue en el 2000, en el 2003 se hizo eso. 2003, operación. Y había peleas, había discusión. Sí, había de todo. Convivencia, convivencia. Y era la parte del reality, ¿no? Pero lo bueno es que teníamos cosas para hacer. ¿Cómo se matan ahora? No, nada que ver. Viste que ahora en Gran Hermano, digo, están pasando cosas, digo, que se meten con la sexualidad de la gente. Yo no me acuerdo en esa época. No, no, no era tan agresiva la tele. En ese momento nadie se metía con esas cosas. Aparte de lo que hacíamos nosotros, diferente a Gran Hermano, estábamos en un reality, pero trabajábamos en la música. Era como una clínica de la música. Claro, el pensar en una profesión. Estar haciendo algo. El pensar que no decir estoy ahí porque me quiero hacer famoso. Claro. Sino el soñar con un futuro cantando. De un camino, de encontrar una forma de actuar, de trabajar, de vivir de la música, ¿no? Claro. Nada que ver con Gran Hermano. Pero vos en un momento te fuiste después, te separaste. De óperas. Digo, no sé, terminaste operación triunfo, cantaste un poco, pero después te hiciste. Tuve 11 años de solista y después hace 10 años que ya esté con los chicos. El 4 de febrero ahora va a ser 10 años de la banda. ¿Y cómo te convencieron? Con la cara. ¿Viste cuando uno anda con el ojo malo? No, porque la banda es del interior. Nosotros somos todos del interior. Y es icónica. Y ellos también. De atrás la sierra, yo estoy de este lado. Yo soy segundo, yo de atrás la sierra. Pero la vez que nos juntamos, la primera vez con Ale, con los chicos, pegamos onda al toque porque somos de pueblo y ya ahí quedamos, hace 10 años. Sí, aparte me parece que lo que tiene el cuarteto en general, que es esto la banda, ¿no? Es el compañerismo, son los grupos, son un equipo de personas, ¿no? Claro, un equipo que se juntan porque son todos. Hay mujeres, no vean que voy a ocupo femenino. Me vuelvo loca con las chicas que tocan la trompeta y el saxo. Qué lindo. Qué lindo. Escúchenme una cosa. ¿Cuál es el tema que más le piden? Y ahora, Universo, va. ¡Ay, sí! Yo lo quiero dos veces. Universo. Me vuelve loca. No sabes lo fanática que soy. No somos lo fanático, ¿eh? No, es tremenda esa canción. Hay muchas canciones, hay muchas canciones. ¿Cómo nació? Cuéntenme, por favor. Ah, bueno, siempre tratando de hacer canciones que nos lleguen, canciones que nos gustan. Y justo se dio de poder compartirlo con Nahuel, Nahuel Penis, y que, bueno, apreciamos para mandar saludos a todo su equipo. Sí, le mandamos un beso. Y, nada, nació en pandemia. Encima estábamos pasando una situación complicada, complicadísima, todos los que trabajamos en la música. Sí, de incertidumbre, ¿no? Así que... Incertidumbre también de no generar, porque me parece que lo más fuerte para la industria de la música, el entretenimiento, era el no facturar. De la noche a la mañana, el pensar que si uno no canta, no cobra. De duda. Pero la parte de la movida es la gente, nosotros somos tres, ponerle la banda, pero hay un montón de gente que trabaja, soniguita, iluminada. No, y los bailes. De duda. Y los bailes, las bebidas, todo lo que se genera, todo lo que genera la música. Escúchenme una cosa. Y sabían que iba a ser una... ¿Viste cómo a veces tiene como esa... Digo, internamente decís, esto es un hitazo lo que estamos cantando. Mirá, nosotros todas las canciones las vemos como un hitazo, porque a todas le ponemos el corazón. Aparte, cantamos cosas que nos gustan. En ese momento estábamos buscando sentirnos bien también, así que era una canción que nos ha encantado. Y bueno, se dio. Y bueno, la gente lo hace un éxito. Nosotros disfrutamos del primer momento de la creación, pero nada, el éxito lo decide la gente. Escúchenme una cosa. Bueno, el éxito lo decide porque están haciendo, Vélez van a ser Movistar Arena. Cuéntenme la fecha para que la gente esté atenta, porque la verdad que es el momento de ahora. El 18 de marzo es Vélez. Sí, que todavía quedan un par de entradas. Los Movistar Arena están agotados los tres del 9, 11 y 12. De diciembre. De Movistar Arena, de diciembre. Ahora ya. Ahí ya tengo mi palco. Ahí me voy. Ahí estábamos preparados porque me encanta el Movistar Arena. Es un lugar espectacular para ver shows, porque lo ves de todos lados bien. Se escucha espectacular. Ahora se imagino cómo van a sonar. Pablo Layus, el cuartero cordón. Sí, 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 sí. Le quiere preguntar algo. Aprovecho por preguntarle, ¿está confirmado la temporada también de verano? Mar del Plata y Carlos Paz. Sí, está confirmado Carlos Paz. Falta un poquito para confirmar Mar del Plata. Mar del Plata, perdón. Para Carlos Paz que van a ser Luxor. Luxor los lunes. Los martes. Los martes, muy bien. Los martes. Me encanta. Doble función. Doble función los martes y después, y encima ahí se ve barro también, pues es como un anfiteatro. Increíble lo que es. Y ahora es una fecha ahí por Mar del Plata también. Y Mar del Plata también. Sí, también. Preparando. Entonces, Movistar Arena de diciembre, el 18 de marzo, ese estadio Vélez. Y bueno, vamos a cantar. Y en junio nos vamos a... ¿A dónde? Rosamos el charco con nuestra música. ¿A dónde vamos? Vamos a España. Muy bien. Encantamos. 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 Qué lindo. Muy bueno. ¿Tocaron en algún lugar más así, digo, fuera del país? Bolivia, Uruguay. Andamos, andamos. No, Uruguay es un éxito. Uruguay, no saben, cuando fui ahora hace poco a hacer el Go Talent, digo, está con una amiga, digo, poné a Claudia Fernández, le mando un besito al marido, digo, poné este temazo. Y no, y ahora están allá pegándolo como locos, así que me encantaría poder escucharlos, ¿les parece? Por supuesto. Vamos a cantar. Lo hacemos ahora. Bueno, para todo el público de intrusos, nos damos este lujazo de este super lunes, de este super lunes, tener a los amigos de La Conga, para todos ustedes. Ahí vamos. El intruso, sonando en vivo, gracias, gracias a la gente. Vamos, vamos, Adiós. Vamos, vamos. 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 Vamos la gente de atrás de cámara también. Arriba. Arriba la mano, arriba. 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 Yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora. Por más que sé que me decís lo mismo a 10 personas. No digas que me amas a la noche ni me diga me arriba. Arriba. Que ya no estoy patroja. Vamos, vamos, vamos. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la tira a los celos Pero pasa siempre en ti siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la tira a los celos Pero pasa siempre en ti siento que muero Y te digo que te diría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan unos otros Porque no pasaría Como era solo que quería Todas me dijeron que estabas con otro infeliz Y te diría que tu vida estaba llena de flores y de alegría Y encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Dale, 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 vamos atrás Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la tira a los celos Pero pasa siempre en ti siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía No más que no existan unos otros Porque no pasaría No era solo que quería Y eso Ya levantamos Calentando motores recién, recién rompé muy bien ¡Súbalo! ¡Tamanuma, Tamanuma, Tamanuma! Seguimos partenteando y las penas olvidando en intrusos ¡Vamos, País! Suena Y se llama ¡Perfecta! ¡Ja, ja! Un saludo grande para Rosario ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! ¡Vamos, País! Antes no tenía que Debería que existiera alguien así como tú Bendito viene que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te dejás Solo tú me complementas No tengo dudas Si no me cuentas Le diste corán A una soledad que me mataban Tú me diste lo que me faltaban No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial No quiero imaginar Tan solo un día sin mí Tus restos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió ¡Eres la luz que de la nada salió! ¡Hey! ¡So! ¡Vamos, Mania! ¡Vamos! ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Y no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te dejás Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta de mi estructura A una soledad que me mataban Tú me diste lo que me faltaban No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial No quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus restos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió ¡Sí, señor! Cuarteto, 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 Cuarteto ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Intruso! ¡Vamos! ¡Vamos, Intruso! ¡Vamos! ¡Baila, Cuarteto, baila, Cuarteto! ¡Vale! ¡Vale! Las palmas arriba No sé ni cómo explicar Va, 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 va Lo que yo siento por ti Por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial No quiero imaginar Y avanzó por ella sin ti Las cosas se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió ¡Gracias, señor! Y que no quiero decir ¡Gracias, señor! Y que no quiero decir Para todo el país Gracias, señor. Y que no quiero decir Desde Villa Rales Para el mundo ¡Perfecta! ¡Vamos, Pablito, David! Ajá Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me saldrá el corazón Cuando te tengo a la vista de explosión Una simbiosis tan perfecta en la emoción Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que es lo que es como un pleno Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Veo mi cuatro gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Arriba la palpita, vamos Señor Señor Dolores Córdoba Argentina ¡Vamos! Por cobardía o porque amas Y cuentas que en el amor Y cuentas que en el amor Nada, nada, nada te faltan Cuenta de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me saldrá el corazón Aunque me saldrá el corazón Cuando te tengo a la vista de explosión Una simbiosis tan perfecta en la emoción Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Arriba, chico, fuerza! Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que es lo que es como un pleno Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Te obligo a no mirarte Que es lo que es como un pleno Mi universo paralelo Arriba la palma incluso ¿Vale? Sí, señor Arriba la palma ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me olvido a no mirarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi señor Defendiendo nuestra música Nuestros sueños Los aplausos ¡Seguimos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Venga, venga, Flor! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga, venga todo! ¡Venga todo! ¡Venga para este lado! ¡Esto fue la conga! ¡Sonando el intruso en vivo! ¡Dice! Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número de celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata, ver si logras ¡Cuarteto! Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos en tu frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo mal ¡Dale, dale, dale! ¡Se armó el baileo! Llévate el tapete Llévate mi vida Ya la raza de juguete Llévate ese par de niños Que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te detiene Pero hay que serba, soy yo Y cuando me vayas Me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo contigo Tú y yo ¡Hey! Pasamos de ser todo a nada ¡Eso! De comernos con la mirada Y ahora estamos en tu frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Y los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo mal ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, blog! ¡Guardeteando, guardeteando la tona! ¡El intruso! Si quieres boca a mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres tele con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo ¡Lo cantamos todos! ¡Qué colorada! Dejó menos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo mal ¡Eso! ¡Eso es lo siempre a ustedes! ¡Muchas gracias! Esto fue la conga Sonando en vivo en intrusos Una tarde loca Le vinimos canta cuarteto Sigue con la toga en la TV de Cortés ¡Seguimos! ¡Hacemos nomás! ¡Arriba la juventud! Esto se dedicamos a Wanda A Wanda Lara Tendría que haber hecho otra versión ella ¡Vamos! ¡Vamos, Rudy! Este es para Wanda Este es para la versión que va ¡Vamos! 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 Te entregué mi piel Me mudé tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui fiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Ya somos un baile señores ¡Arriba la manito de la casa! ¡Vamos! Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama llorando Cada uno perdido Lo que muchos lo han logrado ¡Arriba la palma! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! 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 Saliste a buscar No sabía ni guay Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás Dejarme amor No volvimos locos acá A ver ¡Arriba la palma! ¡Vamos! Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama llorando Cada uno perdido El que no baile es un triste ¡Vamos! 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 ¡Vamos!